Atento, atento a esa pelota. Busca Muga, va Maulena. Intentando ganar por arriba Rosselló. La busca Ferreira en el punto penal. Va a llegar la orden de Chimi Álvarez. Hay dos en la barrera. Pintado y Pintos. En la probable trayectoria de la pelota. Va Sosa, pica el balón, está, ¡gol! 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 De Uruguay Montevideo. La pelota impulsada por Sosa. Se metió por el medio Alonso. El rebote, la definición. Y el gol, exactamente en 43 minutos y medio de este primer tiempo. Para mí es Fernández el que se termina metiendo por detrás de los zagueros. Para chocarse con el balón y marcar el primero de la tarde. Sí, lo primero que hay que decir es que Sosa busca hacer y generar lo que terminó generando. Poner la pelota ahí, en ese lugar incómodo. Que si no la roza un atacante y la debía un defensor. La termina mandando a guardar. Y fue lo que hizo y fue lo que pasó. Merecido o no, fue inteligente lo que hizo Sosa en la ejecución de esa pelota. Quita que le da el triunfo.